En KitLab sabemos que cada usuario tiene necesidades únicas para cumplir las normas de conformidad. Por eso ofrecemos un conjunto de controles y configuraciones que aseguran el flujo de trabajo. Puedes crear un marco de cumplimiento con hitos para establecer los requisitos de cumplimiento de tu proyecto o necesidades de supervisión adicional. En configuración general, puedo encontrar o aplicar el marco de cumplimiento que debe cumplir este proyecto. En este caso, vemos que en este proyecto se aplicó una etiqueta con SOX. ¿Cómo configuramos este marco? Un propietario de grupo puede crear, editar y eliminar marcos de cumplimiento. En la configuración general del grupo podemos agregar o editar marcos. Editemos el primero. Aquí los propietarios del grupo especifican la ubicación de los ajustes en el pipeline de cumplimiento. El pipeline define los requisitos de cumplimiento como escaneos o pruebas. Volviendo a nuestro grupo principal, podemos ver que KitLab aplicó la etiqueta que definimos en el marco de cumplimiento. Cuando se aplica el marco de cumplimiento a un proyecto, éste implementa automáticamente una configuración por defecto adecuada. En este ejemplo, podemos ver los escaneos de seguridad obligatorios que se cumplieron en este proyecto y cada vez que se ejecute un pipeline o se haga un commit al código, las tareas definidas en el pipeline del marco se ejecutarán en el proyecto. Además de este pipeline, también podemos gestionar el cumplimiento de licencias y buscar licencias en las dependencias. Luego, puedes decidir si permitir o denegar el uso de cada licencia. Si tu aplicación usa una librería de código abierto, cuya licencia sea incompatible con la tuya, puedes denegar el uso de esa licencia. Con KitLab, los equipos de cumplimiento están seguros de que los controles y requisitos están configurados correctamente y que se mantendrán así.